El día de hoy les voy a estar enseñando uno de mis polvos favoritos de favoritos de hace mucho tiempo y es este polvo de arroz de Moisés, polvo facial de arroz, yo lo tengo en el tono ocre trae Moisés y pues bueno, viene muy bonito su empaque chicas como si fuera una taquera y pues bueno, trae su esponjita y aquí está el tapadito, este polvo yo lo tengo desde hace ya un buen rato tiene un olor a vainilla delicioso y pues bueno, yo ya traigo lo que es base y corrector en los ojos les voy a enseñar como queda y pues bueno, ahí está, lo voy a tomar con una borlita limpia y bueno, vamos a deshacer primero los pliegues voy a quitar el exceso y voy a aplicar y miren, queda un mate bien bonito, a mi me gusta muchísimo el resto yo lo aplico en todo el rostro miren como se ve es un polvo que me gusta muchísimo, lo uso poco porque no quiero que se me acabe pronto pero en verdad me gusta mucho el polvo me encanta como se ve, fica súper bien y no se siente pesado ni reseca la piel, yo soy de piel seca y la verdad es que me está yendo bastante bien con este polvo de arroz de Demoiselle y 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